Para nosotros fue un anhelo desde nuestros... Nosotros estamos festejando ahora en noviembre nuestros cinco primeros años de vida, Birmidones. Y habíamos tenido muchas reuniones con autoridades de la UNICEN en estos cinco años y bueno, nos fuimos a veces con la cabeza gacha, como le contaba el otro día al rector, y otras veces nos fuimos optimistas. Realmente, en el último momento de la gestión de Roberto Tassara, Roberto nos hizo un guiño. Pero, como hablábamos el otro día, realmente, a tan poco tiempo de haber asumido estas nuevas autoridades, entendieron el tema y se largaron a confiar también en nosotros, porque un convenio de cooperación mutua, un acuerdo entre las dos instituciones, en la que seguro tenemos nosotros más que recibir, consistiría en... Nosotros ya venimos trabajando. Entre otras cosas, hay algunos de los cursos que los han dado graduados de la UNICEN. Por ejemplo, el de Huerta. El de Huerta está a cargo del ingeniero Rumbo, Sergio Rumbo, que es graduado de Agronomía de la UNICEN. Tenemos los talleres de teatro, que estaban Javier Lester y Tito Gianfranchi, dos graduados de la Facultad de Teatro, que durante todos estos años han ido cada semana a dar los talleres. Pero siempre, nunca se les dio ninguna certificación a los internos. Y esto, este acuerdo va a permitir, quiero, porque no me quiero olvidar, que está Josefina X ahora a cargo de teatro, con Joaquín, otro colaborador, que el apellido no me lo pidas, que lo reemplazaron a Javier. Bueno, esto va a permitir que esos cursos que ya se están haciendo, que durante este año se hicieron, tengan una certificación. Y para el año que viene, planificar, llevar, tanto cursos de capacitación, como carreras cortas, oficios, ¿no es cierto? Para que los chicos tengan, además de la ocupación y de la instrucción, tengan también un certificado de la UNICEN. Pablo, ¿y quiénes pueden...? Porque, a ver, es llevar más educación, más instrucción, como vos decías, al penal. Pero eso específicamente, a los grupos que trabajan con Mermidones, ¿esto es más abierto? ¿Es para todos los internados del penal? Bueno, en realidad, nosotros trabajamos con la unidad penal de Barker, la unidad 37. El servicio, siempre contamos, es un equipo, porque el servicio es quien tiene a su cargo la guardia y la tutela de los internos y en Barker hoy hay 900, más de 900 internos. Bueno, hay superpoblación, por supuesto, porque es una unidad que está preparada para 700 y piquito de personas. Y nosotros trabajamos con un pabellón que hay 70 internos. estos cursos tienen cupos, porque si no, no podés capacitar a todos. Nosotros tratamos de que haya gente de otros pabellones también. Tratamos de darle prioridad a el pabellón 1, que es con los internos con los que trabajamos nosotros. Pero también llamamos de otros pabellones porque entendemos que todos tienen que tener el mismo acceso. Obviamente es gente que se selecciona, son chicos que tienen mejor conducta, que están, en fin, pero trabajamos con el pabellón 1 y con los otros pabellones también en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que los mueve, Pablo? ¿Por qué entendés que es tan importante la instrucción, la educación, el mostrar que hay otro camino? Sí, mira, acá en este tipo de convenios no podemos meter abajo de la alfombra la opinión de gran parte de la sociedad que puede pensar cómo la universidad va a la cárcel y yo no puedo pagarle a mi hijo un departamento en Tandil, por ejemplo, la gente de alrededor o que eligió una de las carreras que está acá en Tandil. Qué injusto, me pongo en los zapatos del que piensa así, pero bueno, quiero decirle qué injusto porque, digamos, alguien que se porta bien, que cumple con sus deberes de ciudadano, que no infringe la ley, capaz que no tiene acceso y algún chico que está privado o algún interno que está privado de su libertad va a tener la posibilidad. Pero tener esa visión realmente, Beatriz, a mí me parece que es una visión corta, sesgada. no lo digo desde el tema de una mirada altruista, porque vos podés ser, dejemos de lado la parte del altruismo, aún con una mirada egoísta o mirando desde la propia conveniencia, esto, llevar educación, llevar cursos, llevar oficios a chicos que no lo han tenido, que no han tenido la oportunidad y tal vez alguno la puede haber tenido y la desperdiciado pero te puedo asegurar que hay que buscarlo con lupa adentro de cualquier unidad, ¿no? Es tratar de que no vuelvan, es bajar la reincidencia, la reiterancia delictiva. Realmente esta es la verdadera mirada que hay que tener de la cuestión de la cuestión.